Pedirles a todos los mendocinos que este próximo domingo vayan a votar. Es importante ir a votar, es importante ser protagonistas de estos tiempos que pasan. No dejemos que la historia nos pase por el costado sin meternos, sin intervenir. Estamos votando la Argentina no de los próximos cuatro años. Estamos votando la Argentina quizás de los próximos 10, 15 o 20 años. Un país que realmente se va a integrar en el mundo, que desde afuera nos ven como un país serio, confiable, con instituciones verdaderamente consolidadas y no más un país populista, ni autoritario, ni demagógico, donde sean solo algunos los que tengan oportunidades y los jóvenes tengamos que mirar desde afuera o mendigar esas oportunidades. Pedirle a los mendocinos que hagan una opción porque esta elección es blanco-negro, sin opciones para terceras posibilidades. Por eso no da lo mismo el modelo que proponen Cristina Fernández de Kirchner con su candidato a presidente, pero que el poder lo tiene ella. Ella es la que hizo la lista de diputados, de senadores, que incluyó a los chicos de la Cámpora. Ella es la que promueve una economía cerrada, un sistema político con escasa libertad, un sistema de seguridad donde las víctimas no tienen derecho y los victimarios tienen todos los derechos con el ultra garantismo que se fomentó.